Este domingo 20 de diciembre ve a los mejores intérpretes de liras de Antioquia desde el Peñón. Guitarras, tiples y bandolas se acoplan con la agrupación bogotana Messier Periné, creando un ensamble de sonidos que nos unen y nos llegan al año. Domingos 2 de la tarde por Teleantioquia Mi Canal. Gracias por ver el video.